Para mí la cocina y la gastronomía forma parte de mi vida, no es una profesión, no es un trabajo. Reflexiono sobre la cantidad de cosas de la vida a través de la cocina, podemos decir que la utilizo como lenguaje, siempre pongo una metáfora que es hablar con el producto y creo que esto es la gran diferencia entre cuando uno vive con pasión las cosas o solo es un trabajo y lo ejerce de una manera profesional. Fíjate que tú estás en Nueva York, en Lima, en México o en Copenhague y dices quiero tener cinco productos que simbolicen España y que los pueda tener. El primero, productos relacionados con el ibérico, desde un jamón a cualquier producto elaborado con el ibérico. Dos, las conservas de productos del mar, desde unos berberechos o unas almejas, son para mí los mejores del mundo. Además tenemos unas conservas vegetales brutales, las legumbres, las alcachofas, los espárragos, también es algo único en el mundo. Después, un buen aceite, un buen vino y un buen queso. Yo creo que con esto nos podríamos sentir como en casa y que un extranjero podría empezar a vivir la gastronomía española. El público americano está poco a poco enamorándose de las renovaciones españolas, de los productos. Pero lo que parecía extraño antes una tortilla de patatas no muy hecha, jugosa, ahora empieza a entrar como el tema de las tapas, compartir. No era normal en el modelo americano, empieza. Cada día se va igualando más la apertura en la mente, en que toda la gente quiere probar cosas, quiere degustar cosas. Mercado Litter Spain es un proyecto de José Andrés. Tan Albert como yo, lo que hicimos es ayudar un poquito a nuestra pequeña granadarina, que es una apuesta brutal. Es el mejor escaparate, seguramente, para mostrar el producto español. Mucha gente ha venido a España de turismo y han conocido la cocina tradicional y han flipado. Esta combinación de una extraordinaria cocina tradicional y una cocina creativa, que ha marcado un antes y un después en la gastronomía, lo hace que la gente tenga una visión nuestra importante. En general, la imagen de la cocina gastronomía española, estamos en la élite.